El primero de mayo, 2022, ¿marchamos por qué? Bueno, digamos que tradicionalmente nosotros los obreros y los trabajadores en el mundo marchamos el primero de mayo para recordar las gestas de los obreros y las conquistas que hemos tenido a lo largo de la historia. Hoy particularmente estamos marchando en medio de una situación bastante lamentable para los trabajadores en el mundo, como lo es el hecho de que Estados Unidos a través de la OTAN, a Susa, en Ucrania, un conflicto militar contra los intereses de Rusia que además rechazamos las invasiones de Rusia, es decir, rechazamos la situación tan lamentable que en estos momentos incluso los trabajadores europeos están a puertas de vivir con relación a la imposición de una cantidad de restricciones de tipo económico con Rusia. Particularmente en Colombia, digamos que marchamos en contra de la política que ha predominado a lo largo de 32 años, que es una política que consiste en reducir el Estado y un Estado que sirva simplemente para arbitrar, para democratizar, como es la expresión que han utilizado para privatizar todas las entidades y abandonar a los colombianos en el acceso real a todos los derechos. Estamos también marchando este primero de mayo en contra de una política económica que nos tiene consumiendo productos de primera necesidad con unos precios que al día de hoy superan el crecimiento del salario mínimo. De tal manera que hoy nos concentramos para marchar en contra de todo eso y en medio de un debate electoral que tiene a dos hombres que están comprometidos con los intereses de los colombianos a puertas de la primera vuelta presidencial. Presidente, usted hablaba de la situación laboral en el territorio colombiano, en el departamento del Quindío. ¿Nos están vendiendo una falsa expectativa de generación de empleo, empleo que no es el digno del empleo que necesitan los colombianos? En realidad en el departamento del Quindío es poco el trabajo formal que se crea. Digamos que aquí lo que predomina es la informalidad, lo que predomina es el rebusque con unos porcentajes altísimos de trabajadores o mejor, entre comillas, puestos de trabajo que consisten en vendedores ambulantes de una u otra cosa o gente simplemente que se dedica al rebusque todos los sagrados días. Es decir, es gente que se levanta en la mañana y no sabe de qué va a ser el almuerzo o con qué lo va a hacer. Y ese es el volumen de puestos de trabajo que se están creando aquí en el departamento del Quindío. De tal manera que es una situación bastante lamentable para el departamento. Repito, no se crean puestos de trabajo formal, no es un puesto de trabajo en el que el trabajador tiene su salud asegurada, su pensión, digamos que su salario mensual o semanal. No, eso no sucede. Aquí lo que hay es una economía de rebusque y ya ni las arepas, ya ni las arepas. Es decir, hay cualquier cantidad de puestos de arepa que se han cerrado por cuenta de los altos precios en el maíz y así en todo. Esa es la semblanza de lo que está pasando aquí en la calle 21 con carrera 16 del centro de la capital quindiana, donde en minutos saldrán los trabajadores representados en las diferentes centrales a hacer su recorrido ya tradicional de primero de mayo. Gracias. 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 Gracias.